Un acto circense más, están diciendo que el consejero delegado desconoce su trabajo. Ay, qué pena. Por otro lado, amigos evidentes, la Fartac está anunciando una novilización en protesta ante el no inicio de los trabajos en el aeropuerto de Chinchero. Después de la controversial firma de la adenda para el inicio de la construcción del aeropuerto de Chinchero, donde el Cusco se dividió en dos, algunos a favor y otros en contra, el presidente de la Federación Agraria Revolucionaria, Tupac Amaru Cusco, afirma que ya todo se encontraría perdido y lo único que espera es el inicio físico de la ya mencionada obra. Como ya se ha firmado la adenda, lo que nosotros queremos es que ya de una vez empiece esta obra. ¿Todo por perdido después de la firma de la adenda? Lógicamente, pero sin embargo nosotros ya queremos ya, ya queremos que se inicie ya físicamente lo que es el inicio de la obra. El presidente aclaró su posición con respecto a la construcción del aeropuerto de Chinchero, asegurando de no iniciar pronto los trabajos en los terrenos de la obra, estarían saliendo en protesta en las próximas semanas. Nosotros estaremos como organización FARTAC, estaremos sacando nuestro propio pronunciamiento, al cual también con la Asamblea Regional, en coordinación con todas las organizaciones, a nivel de nuestra región del Cusco, ya estaremos tomando medidas ya concernientes que podemos realizar en transcurso de los meses que vienen. ¿Usted afirma que si no inician ya están planificando llevar a cabo una movilización, una medida de lucha? Efectivamente. El dirigente mostró su preocupación por la escasez de trabajo en la región y comentó que una vez iniciada la intervención en los terrenos de Chinchero, podrían generarse puestos laborales para los hermanos comuneros. Nosotros estamos totalmente preocupados, más que todo, por el inicio de esta gran obra, porque nosotros de repente de esa forma tendremos por lo menos unos puestos de trabajo más, porque hoy en día, como usted entenderá, tanto para los campesinos, tanto para los hermanos del campo, no tenemos por lo menos un puesto de trabajo, ojalá con este inicio de las obras tengamos, el cual nuestra preocupación es eso. El representante seguro...